En los árboles de la humanidad, en una lejana tierra azotada por las guerras, un objeto de inestimable valor es entregado a un joven cazador, algo que podría cambiar el futuro de los hombres. Ese objeto encierra un secreto milenario solo reservado a unos pocos. Durante años irá pasando de manos, poderosos seres querrán hacerse con él y sus secretos, pero los hombres no están solos. Gracias.